¿Qué es la presentación de Levobelo? 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 Hay que generar el ecosistema, hacer atractivo, el propio Francisco Reyes hacer atractivo el entorno para la implantación de empresas. Entonces, Santana, ¿la ve alguien atractiva? ¿Alguien la ve como para en ocho años? Bueno, ahí están los resultados en ocho años y eso es lo que demandamos. Entonces, lo que ofende y a mí particularmente me ofende enormemente es que un desconsiderado consejero nos diga que es que nos hacemos las víctimas con un documento firmado por sus antecesores y que debiera respetar la presidenta de todos los andaluces, su jefa política, y nos diga que nos hacemos las víctimas y no atienda el contrato. Qué suerte tienen de no poder denunciarse eso ante la justicia ordinaria y que no sea un delito, es un delito moral lo que nos están cometiendo con nosotros. Pero, no se firma antes, no podemos denunciarlo. Ahora, sí os anuncio que Santana, si no invierten por las buenas, van a tener que invertir por las malas, porque la Consejería de Medio Ambiente a nosotros nos exige, a todos los municipios, a toda Andalucía, a cualquiera que tiene una iniciativa de cualquier tipo, unas condiciones de sostenibilidad y medioambientales con unas normativas que nos entretienen años, porque encima no tienen el aparato burocrático suficiente para dar cumplimiento o para dar respuesta a eso que exigen a la ciudadanía, y en Santana no las cumple, y es de la Junta de Andalucía. Y se anunciarán, pues entre la semana que viene y la otra, anunciaré las medidas que va a tener que adoptar la Junta de Andalucía, que si tuviera amor propio, como se decía antes, vergüenza, como se podría decir, y coherencia administrativa mínima, la estaría cumpliendo en sus propiedades, dentro de su patrimonio. Todos sabéis, si alguien va a tirar, si tiene en un patio una no sé qué duralita, tiene 8 o 10 metros cuadrados de duralita, sabéis lo que le hace, ¿no? Eso ya lo sabemos casi todos, ¿no? Tiene que venir una empresa especializada, retirarla, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabéis los metros que pueda haber en esa Santana? ¿De eso? Y es la Junta de Andalucía la encargada de que esa normativa se cumpla, de que esos requisitos, y a cualquier desgraciado que va a hacer una obra en su casa, que va a ser una abecilla, a cualquier empresario, desgraciado entre comillas, me refiero, humilde, modesto, empresario, que tiene que cambiar una cubierta, lo cruje en vivo, y su propiedad, que es toda la Santana, ya lo veremos. Por eso os digo que si no por las buenas, por las malas. ¿Va a denunciar el ayuntamiento a Santana? Como es su obligación. A Santana no, a Santana, bueno, a Santana. Ya no sé si a Santana, si a Soprea, a Santana Motón, porque estoy esperando que alguien aclare a la ciudadanía qué significaban esas palabras. ¿Alguien las ha entendido? Extinción de no sé qué, doctor. Ahí hay palabras del orden del día, en el 2011, de un viernes justo antes de las elecciones locales, del 2011, que hablaba ya de extinción de Santana Motón. Pues aquel acuerdo, ese acuerdo al que hago referencia. Después, habla de Soprea, de un proceso de liquidación, que es un tapón administrativo, que no voy a incidir más sobre el tema, pero es que sigue siendo un tapón administrativo. Y si no, que lo aclaren la terminología. Aquí las personas que, la ciudadanía, los que no sabemos tanto, los que, pues bueno, lo aclaran. Todo eso de ese currículum político que han estado en esa foto, que vienen hoy, ahora los problemas para los demás, ¿no? Entonces, lo que no se puede es precisamente hablar tanto y luego no cumplir donde tienes tú toda tu obligación y donde tienes que tener una coherencia mínima. Ya está. Y esa inversión que llevamos pidiendo en Santana desde hace mucho tiempo, como no se produce, pues ahora vamos a obligarle a que la hagan por lo menos a las cubiertas. Por lo menos a las cubiertas, porque es de vergüenza. Sencillamente de vergüenza, ¿no? Y ya está. Y de la otra cuestión que se podría hablar en este acto de presentación, de todo ese planteo de políticos de currículum denso y merecido. Rápido, desde luego. Han sido muy rápidos todos en obtenerlos, en ostentar los cargos que poseen ahora mismo. Yo muy torpe en facilitárselo y muy confiado en las personas. Porque por lo menos cuando vayan a venir a nuestra casa, la de los lirarenses, por lo menos que lo avisen a su ayuntamiento. Y ese consejero que lo tenía yo considerado como algo un poco más distinto, porque ese sí tiene currículum político, a su consejería institucionalmente debe avisar a la corporación municipal. De que viene aquí. Porque en otras situaciones, le habíamos cerrado la puerta y no había venido. Pero como no somos como ellos, ven, hazte la foto. Haced lo que estáis acostumbrados a hacer. Luego a veces cuando nos encontramos, cuando tengamos los problemas, ¿dónde estáis? Ustedes, vosotros y vosotras. ¿Dónde estáis cuando tenemos los problemas? Consejero, ya has venido dos veces. En 15 días. Para la cuarta reanudación de las obras de la vía, con la necesidad que hay en Santana, esa por donde pasa Francisco Reyes, por la puerta, ahí como no hay foto. Claro, no se lo van a echar con la oralita. La tristeza, la ruina que hay ahí en esas instalaciones, a las que ha dado lugar la Junta. Con su tapón administrativo. Estoy utilizando palabras del propio consejero. Quiero decir, hombre, si viene a eso, yo creía que hoy iba a decir, oye, vamos a sacar. Por cierto, no, pregunto. ¿Ha dicho si ha salido a licitación o hay partida presupuestaria ya para la conexión con Badollano? Bien, pues entonces se va a seguir fastidiando a ENSA, JPG, Castulo Technology, y todas las empresas, y las posibles iniciativas que pueda haber en ese territorio santanero. Que ya no sé cómo llamarlo, porque ya no es de Soprea, es de... ¿de quién es? Lo gestía una idea, de Soprea, y lo único que vuelvo a pedirle, que en lenguaje llano, en román, paladín, no es cualquiera que no conoce las palabras técnicas ni el argos político, de estos vividores que viven del engaño de la ciudadanía, que es ante lo que yo fundamentalmente me revelo, que lo explique claramente qué significa. Ahora, ¿qué pasa con Santana? Porque a mí me lo pregunta, y digo, mira, yo puedo tener una idea, pero es que lo que pone ahí no está nada claro. Para nada, no está nada claro. Así es que que lo explique, los que lo han lanzado esa nota, que lo explique para que la gente se entere. O nos van a seguir engañando porque no nos dicen las cosas con claridad. Ahí es donde yo le pido la rebeldía a la ciudadanía, de, oye, ¿eso qué significa? Porque está todo el mundo preguntándolo. Entonces, pues la delegada del gobierno, en lugar de parar al día de la movilidad medioambiental, no sé qué, de la movilidad sostenible, pues que venga ahí y diga, que explique, que Santana qué significa. Yo le invito incluso a usted de los medios, mire usted, ha dicho el alcalde que ni él mismo se entera bien de eso. Y como se lo preguntan sus vecinos y vecinas, pues que a ver si usted nos puede explicar esto, ¿qué significa? ¿Esto significa que vamos a seguir así otros ocho más años más? ¿O van a ser cuatro? ¿O cómo? ¿Qué significa esto que en el Consejo de Gobierno la extinción de no sé qué o no sé cuánto? Si es que eso es una ofensa para la gente. Así es que a ver si espabilamos todos, yo el primero, y sabemos poner el dedo en la llaga que hay que ponerlo. Y es decir, primero, explícate bien y a ver eso, qué significa para Linares, para Santana, esa situación, ese párrafo así, tal de eso que entendéis, no lo entienden ni ellos. Ni ellos mismos saben el alcance o la derivación o las consecuencias de lo que están diciendo. Pero como aquí en la política estamos al servicio de Ciudadanos, cuando menos tenemos que utilizar un arbol y un lenguaje para que nos entiendan. Que yo muchas veces caigo un poco en la vulgaridad y la grosería, pero para que me entiendan, porque todo el mundo no tiene una carrera como ellos ni 14 asesores que le expliquen las cosas y aunque no se enteren parece que las saben. Pero os puedo asegurar que luego muchas no las saben, ni las comprenden ni las entienden. Así es que lo primero que pido es que nos lo expliquen. La nueva situación de Santana, que venga alguien y que dé la cara y que lo expliquen. Y sé que la delegada del gobierno, la señora Anacobo, sabe muy bien, porque yo sí lo sé, porque fue concejal de aquí, lo que ha pasado en Santana, lo que está pasando. Es la que mejor conoce esto. Mejor que los de Jaén y los de Sevilla. Seguro. Y sabe lo que pasa aquí. Y si tenía unos pensamientos anteriormente, ¿por qué los cambia? ¿Puede más aquello? ¿La han abducido? ¿Puede más el cargo? Porque con ese sentimiento no se fue de aquí. Con esa actitud no se fue de aquí. En la escuela política que se creó, pejor, peor, mal, tal, pero estos máster sí que son auténticos. Los máster en los ayuntamientos sí que son auténticos. No te lo firman a nadie. Tiene que estar cuatro años y además te lo evalúan la ciudadanía y la población. Que más bien debiera dedicarse la clase política a esas cuestiones, a esto, al desarrollo, al futuro, la competitividad, la situación de España ante todo esto, a verdaderamente desarrollar ecosistemas industriales capaces de competir con otras economías mucho más avanzadas y más tecnologizadas que discutir de tanta tesis del uno y del máster del otro. Es que me da cierta vergüenza ajena. Palabrita del niño Jesús que no somos todos iguales. De verdad que no. Y el ejemplo es que algunos nos echan de donde estábamos o creíamos estar. Lo mismo es que nunca hemos pertenecido o lo mismo es que una cosa es el sentimiento y... Porque sí tengo claro una frase que me gusta a mí decir y es que nunca hizo el hábito al monje, la túnica al cofrade y mucho menos el carné al militante. A mí no se hace andando. Y también digo otra cosa por los algunos que dicen que no sé qué. Quien no llora no mama y que las cosas se tienen que poner muy mal para que se dé todo el mundo cuenta de que hay que arreglarla. A ver si así tomamos conciencia todos un poquito. Porque además lo tenemos que hacer entre todos. No vale. Yo procuro no echarle la culpa a uno ni a otro. A cada cual lo suyo. Por eso digo que nadie va a venir a solucionarnos, a labrarnos nuestro futuro, pero que cada cual cumpla con la obligación que tiene desde su competencia administrativa que eso es lo que se puede reprobar. O podemos reprocharnos los unos a los otros. Porque si no hacemos todo lo que tenemos que hacer, pues no. No encajan las cosas. Y esto hay que encajarnos. Si hacemos así, estaremos siempre.